Apple va a permitir a los usuarios reparar ellos mismos sus iPhone 12 y 13 y va a proveer pues de un montón de cosas, incluyendo guías oficiales y hasta herramientas, cuéntanos Toño. Sí, la noticia con la que comenzamos este miércoles de tiempo podcast fue que Apple hizo oficial su self-service repair, que pues es eso mismo como su nombre indica, una nueva modalidad de reparación de autoservicio. Bueno, básicamente va a poner a disposición de pues el usuario que así lo requiera, aquel que tenga los conocimientos técnicos para hacerlo, guías, piezas y herramientas oficiales según a primero para como ya dijo Steve. iPhone 12 y 13 y va a comenzar a principios de 2022 en Estados Unidos. Posteriormente se va a extender el programa a más países y también se va a extender a las Mac con chips M1. Entonces pues nada más como que le va a calar primero con los iPhones y luego ya. De entrada pues obviamente van a ser las reparaciones más comunes, reparación y reemplazo de pantallas, cámaras y batería. ¿Cómo va a funcionar esto? Mediante, bueno primero los usuarios tienen que revisar la guía oficial, el manual oficial de reparación que va a proveer Apple, de ahí obviamente va a poner una tiendita en donde tú vas a ir, vas a comprar, pues necesito esta pieza, necesito estas herramientas y pues ya te van a llegar a tu casita para que tú puedas hacer la reparación de tu iPhone 12 o 13. A grandes rasgos pues es esto, te va a dejar que hagas tú mismo la reparación, pero pues obviamente le tienes que dar también tu dinero. Ay caray, este... detalles para México todavía no sabemos, ¿verdad Toño o nada? No, como te digo primero, principios 2022 de Estados Unidos y dice que a lo largo del año va a estar llegando a más países, sin confirmación todavía exacta de cuándo y cuáles. Pero pues teniendo en cuenta que México es uno de los países donde pues se lanzan en las primeras oleas a los iPhones, yo creo que también va a llegar en el primer semestre del próximo año. Pues bien por Apple, no es la primera vez que como que Apple se ve envuelto en polémicas por el asunto del repáralo usted mismo, ¿no? Y que le niegue ese derecho a usuarios. Entonces me parece una movilla pues de lo más natural, ¿no? Para Apple y que le va a evitar broncas, broncas del tamaño en que se convirtió la cosa de su comisión en Apple Store. Sí, fíjate que de este lado pues sí hace como ruido, sí sorprende, sí es como wow, pero si se acuerdan hace algunos meses en Europa se hizo oficial el derecho a reparar, entonces pues también va por ahí la jugada de que pues se está acatando las reglas de ahí, pero pues supongo igual no iba como hacia lo exclusivo de esa región, entonces pues dijo bueno pues ya para todos este... Ya para que les doy la exclusividad a Europa, ¿no? Ya lo hago global. Exacto, implementó este nuevo servicio. Creo que en Estados Unidos... Más de modalidad. También ya se estaba haciendo ahí una ley, ¿no? Para que la gente... O más bien ya le estaban prohibiendo a las empresas que dejen de invalidar garantías cuando el usuario abre sus aparatos y cosas. Ah, esa sí no te la manejo, fíjate. Sí, que vaya totalmente en otro del repáralo usted mismo. ¿Cómo es? Oye, 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 teñito, el do it yourself. ¿Dónde? Ajá, ahí está. Y hay igual. En la lista esta que dice, el de reparaciones más comunes, ¿esa lista la proporciona Apple? O sea, que era lo de pantalla, cámaras y batería. Sí, totalmente. En la fase inicial del nuevo programa... Ajá, ajá. Dime, dime, dime. Es que yo no conozco a nadie que le falle la cámara, ¿sabes? O sea, el tema de la pantalla y la batería digamos que es común, pero el de la cámara yo nunca había escuchado eso. Fíjate que yo asumo, porque tampoco lo especifica, es cuando se te cae y se rompe la cámara, no precisamente que te falle el sensor. Entonces, yo creo que más bien está enfocado a... ¿cómo se llama? A... pues el lente. El cristal, ¿no? Ajá, exacto, exacto. De tu cámara. ¿Y tú conoces a alguien, Antonio, que le haya fallado eso? O sea, que se le haya roto o lo que quieras. Sí, sí, que se le haya caído y se haya caído, sí, sí, sí. ¿Y esa persona no eres tú, Antonio? Ajá, sí, exacto. No. Eso, eso. El único smartphone que se me ha roto es Pixel 2. Ah, el que más le gustaba. La de esa ironía. Oye, a mí sí se me han roto como seis teléfonos, ¿eh? ¿Pero de la cámara? No, 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 de cualquier otra cosa. Yo creo que ya si se te rompe la cámara, o sea, también le vas a tener que arreglar la pantalla porque no es muy difícil. Si se te rompe la cámara es que ya se te rompió todo el teléfono. No, porque se cae, pues obviamente, con el... A ver, ¿qué es eso, Antonio? No. Que caiga en tu lengua, Toñito. A mí solo se me... yo solo estrellé una pantalla de un Xiaomi hace muchos años. Ya se me andaba matando esa vez. ¿Tú, Mauri? Yo creo que nada más uno, un iPhone 6, también la pantalla. Ah, creo que sí me acuerdo de esa vez, de tu pantalla. Ah, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Y iba a ver Your Name, bueno, fui a ver Your Name, ya me andaba matando antes de llegar al cine. Ah, sí, no me acuerdo. A mí se me cayó un iPhone 3, creo, en el parque este de los venados acariciables en el Estado de México, en el... ¿De ese en Japón? Sí que iba a decir que en Japón. No, de los venados acariciables en Amecameca. Ok. En Amecameca y ves que... bueno, ¿no han ido nunca? Nadie, no, ¿verdad? Bueno, hay un laguito, que es un laguito como de... De ahí sacan los pinos, ¿no? De Navidad o algo así, ¿no? Ah, andale, exactamente, sí. Hay como una migración masiva para recoger pinos de Navidad, más o menos ya por estas fechas. Este... Y hay como un laguito que en realidad está muy chiquito, es un riachuelo, pero cabe... Es lo suficientemente grande para que quepan alguna que otra lancha, pero son esas lanchas que le tienes que pedalear. Ah, como las de Chapultepec. Como las de Chapultepec, exactamente, eso me pudo haber pasado en Chapultepec. Pero pues lo traía en la bolsa, mi bolsa era grande y tenía que pedalear. Ah, y el ángulo hizo qué. Entonces, miren, miren, este fue el ángulo, este fue el ángulo, así como de... Ándale. Sí, sí, claro. Cuando pedaleaste, oh, ok. Así pasó. Por eso el pantalón apretado es la clave. Ándale. Es apretadita. Confirmo. ¿Traes pantalón apretado, Mau? Sí, sí, pero no voy a... Mau, trae pantalón de Alejandro Fernández. Ándale. De mariachi. Ajá, exacto, pues es lo mismo. Con esto, pero con cosas a dos lados. Exacto, todo. De torero. Decía, Emilio, es increíblemente común en mi familia que se le rompa el lente de la cámara. Parece que no saben cuidar teléfonos. ¿Ya ven? ¿Cómo? ¿Ya ven cómo se? Cómprate unos iPhone, Emilio. Exactamente. Oye, Toño, pero la verdad sí va a costar, ¿no? Yo creo que Apple sí le va a cobrar. Un barote. Sí, por supuesto, porque... Pues en general yo creo que cualquier reparación, sobre todo si es de pantalla, pues sí cuesta una lana. Y pues obviamente si es de Apple, creo que pues... De Apple. Yo también. ¿Cuánto crees que costará el cambio de una pantalla de los últimos iPhone, Antonio? Lo buscamos en el mercado libre, nada más por los Loles. Ajá, exacto. A ver. Vamos a ver. ¿Lo buscas tú? ¿Lo busco yo? ¿Ya lo estoy buscando yo? Porque Apple, luego de que vengo a limpiar mi teléfono, son 33 mil pesos. No, perdón. Y también esto, este... digo, entrando en la coyuntura del tema de las reparaciones, hace poquito hubo también una polémica de que tenías que cambiar la pantalla de los iPhone en un... con un, este... pues con alguien autorizado, porque si no se desactivaba el Face ID, no sé si se acuerdan. Ah, sí. Que estuvo rondando eso. Sí, sí. Y hace cosa de menos de una semana, tres días, este, ya se... pues ya dijo, pues no, pues no. Ya cualquiera puede cambiar la pantalla, no voy a desactivar el Face ID. Y luego, boom, hoy cae esto, entonces como de, ah, ok, ok. Tenía sentido, ¿no? Sí, así. Ajá, ajá, dinos. Vas, vas, vas. No, bueno. No encontré pantalla en Mercado Libre del iPhone 13, pero encontré una pantalla completa compatible con iPhone X, OLED, mil quinientos pesos. Yo estoy viendo... Yo estoy viendo el iPhone 12, iPhone 12, pantalla iPhone 12 A, cinco mil seiscientos pesos. Pero no hay, ¿no? ¿Viene con qué? Con el teléfono. Ajá, sí. No, pero es que la clave en la publicación que ve Martín es que dice compatible, no es de... no es este... original, si se me hace, entonces... Precisamente... Ah, bueno, originales no, no creo que... no creo que te las vendan como originales, ¿no? Estoy buscando en Aliexpress y veo pantallas OLED de iPhone 13 Pro en siete mil pesos. Sí, explíquenlo por tres. ¡No! Ajá, y eso... Y explíquenlo por cincuenta. Sí, explíquenlo por cincuenta. Yo me acuerdo que precisamente ese iPhone 6 que estrellé, le compré la pantalla también en Mercado Libre y me costé como seiscientos pesos y yo mismo se la cambié muy fácil. Ah, mira. Oigan... Este, en el chat dice, DDT, si solo el trapo cuesta quinientos baros. Y ese es cierto. Correcto. ¿De acuerdo? Yo vi a mucha gente justificando el trapo por el tipo de tecnología de la tela, ¿eh? Cien por ciento real. Está muy sorprendido. Tecnología de mi corfibra de hace treinta años. Es uno... es uno de los posts que más comentarios ha tenido. De acuerdo. Pero bueno. Bueno... pues nada más, ¿verdad, Toño? Sí, este, pues nada más esperamos más detalles para... para aquí, para México. Entonces, pues ya cuando lo sepamos, vamos a sacar otra publicación y creo que ya. Mira, dice Gonzalo... En general sus teléfonos, cuídenlos. Sí, totalmente, pero... Dice Gonzalo, mi iPhone 5 en la pantalla costó mil pesos. No, hace... No, se vieron la cara, Gonzalo. No manches, pues... No, pero pues hace... ¿qué? Pues ya estamos en el trece. Hace siete generaciones. Por eso no friegues. O sea, aparte que... ¿era oficial? O sea, fue ahí en... En autorizados. A ver, que nos cuente esa. Que nos cuente eso. O sea, que además le dio unos boletos para ver al San Luis. Un San Luis Chivas. Lo que sí me acuerdo... Yo tenía una MacBook Pro del 2010... Y me falló la batería. Y un día también se amoló el lector de discos. Y es así, los cambiamos. Y fueron... Creo que sin exagerar de las dos cosas, sí fueron como trece mil pesos. De nada más batería y lector de discos. O sea, tú pagaste trece mil pesos por cambiar eso. Ajá, y el lector... Y como al año, cambia de la... Así de... Ah, bueno. Lo que es, Antonio, lo que es, Antonio... Que te sobre el dinero. Que no sepas en qué gastarlo. Sí, ya vi. No sepas en qué. Sí, ya vi. No sepas en qué. Lo que es, Antonio. Gracias.